Lo que ocurre, señoras y señores, es que este tipo de viajes, este tipo de cosas, pues no son buenos, no son buenos, porque te puede dar una subida de azúcar que te quedes. Pero aquí, en Abierto por Vacaciones, hoy también nos va a dar una subida de azúcar, pero de un azúcar especial. Pero no de un azúcar cualquiera, no, 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 de un azúcar que se llama Encarna y Toñi, o sea, es decir, azúcar moreno. Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal, Toñi? Buenas noches. Muy guapas, como siempre, un besito. Bueno, bueno, él siempre me aventaja por dos besos a dos, no, cuatro a dos. Bien, Toñi, yo quiero hacer una pregunta a Toñi, ¿qué estáis preparando ahora? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, pues estamos preparando nuestro próximo disco, que va a ser un disco muy bonito, como este. Y también estamos preparando nuestra gira americana, terminar aquí en España y marcharnos para América. Qué bien, pues bien, señoras y señores. Esperemos que no encontréis atascos para llegar a América, como los que hay ahora mismo en la gira. Vamos a delitarnos con la presencia de Azúcar Moreno, escuchando el tema de Hazme el amor. Señores y señores, con ustedes... ¡Azúcar Moreno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!